Señoras y señores, señores, las bullas del día, lo más sonado aquí y en el mundo. Vosotros, Osobroso, le mostramos la verdad de todos los hechos. Romeo Santos se defiende, se defiende de la polémica. Como una bola de nieve continúa la polémica sobre el origen de Romeo Santos, luego del discurso del bachatero en los premios soberanos, cientos de fanáticos cuestionaron su dominicanidad. Santos respondió a un video publicado en sus redes sociales donde el intérprete de Canaya, visiblemente enojado, indicó que lleva más de 20 años en la música y que en ningún momento ha negado sus orígenes. Señaló que la confusión podría erradicar en cómo él se siente más que su origen. Vamos a ver lo que dijo Romeo Santos. Yo llevo más de dos décadas representando la República Dominicana Global. Yo no me siento dominicano cuando me conviene. Yo me siento dominicano los 365 días del año. Yo me siento dominicano cuando yo estoy en un estadio en Argentina, en Chile, en México, y pese a que hay pocos compatriotas, yo cierro mis conciertos diciendo que viva mi República Dominicana. Yo me siento dominicano cuando una disquera me dice tú estás seguro que quieres lanzar esta producción utopía de bachatas tradicionales en temporada urbana y yo tener un sinnúmero de reuniones para que sí lo acepten. ¿Ok? Yo me siento más dominicano que muchos de los que están en este momento en las redes sociales crucificándome y, perdonen la expresión, hablando mierda. Y cada vez que a mí se me ha preguntado de mis orígenes, yo nunca he negado mis orígenes paternales. Siempre he dicho que mi madre es boricua, que mi padre es dominicano y que soy nacido y criado aquí en Nueva York. Yo creo que la confusión está en lo siguiente. ¿Qué me siento? Me siento dominicano. Bueno, hago estas declaraciones con el objetivo de que utilicen el sentido común. Si después de todo esto que yo digo, ustedes entienden que deben seguir difamándome, retirarme su apoyo, yo tendría que respetar eso. Pero también siento que es un poco injusto el que se diga cosas que no tienen sentido. ¿De qué otra forma yo puedo mostrar mi dominicanidad? Yo llevo más de dos décadas representando y cada vez... Señores, mi opinión sobre este problemita que se buscó Romeo, habían cosas... Yo creo que él podía decir otra cosa y no decir eso. Porque cuando usted recibe tanto apoyo de un país y está recibiendo un galardón de esa magnitud, en ese país usted debe halagar a ese público de ese origen. No sé si fue los nervios o... ¿Tú crees que sean los nervios? Los nervios que lo traicionaron. Con tanto sangre ya es. Porque decir eso, hay muchas personas, he escuchado y he mirado en las redes, que no están contentos. Anda un video por ahí, amable, como usted pueda, donde se le otorga al Grupo Aventura, cuando eso era el pertenecer al grupo, al Grupo Aventura, y dice que él era dominicano. Entonces le hicieron un meme. ¿Usted entiende? Entonces, ya yo creo que es bastante adulto, y saben los ñoños que somos nosotros, dominicanos, que si usted negó, si usted negó a Guito, y hay una coquillita, que se prepare fácilmente, tiene que dedicarle el mentero a este país, para que la gente... Porque yo he visto, hasta pensó... Neto, pero yo creo que a la gente se le olvidó que fue el único artista que vino a hacer conciertos gratis, pueblo por pueblo. Al dominicano se le olvidó que hizo una colaboración completa, de un álbum completo, solo con los bachateros dominicanos. A los dominicanos se le olvidó que el género que él representa a nivel mundial, es patrimonio de la Unesco, es un patrimonio universal, la bachata fue declarado, igual que el merengue. Entonces, para todo lo que nos beneficia a Romeo, automáticamente lo cuadramos como dominicanos. Pero ahora, para hacer una polémica por el premio, hay que crear una bola de uno. No, 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 no tanto, porque sabe que hay personas que se llevan, como estábamos hablando con la cuestión del pan, que se llevan todo lo que ven en las redes. Entonces, usted viene, usted es un cibernauta, y viene y acoge esa declaración y le pone una cosita más negativa. Entonces, todo el mundo acorre bien. Sí, sí. Porque hasta la abuela mía, atención mamá, me dijo, ¡Romeo! ¡No lo ponga más! ¡No lo ponga más! Está quemado, mira. No, yo quiero ser hombre ahí. Entonces, como ella, hay muchas personas más que no le gustó eso. Igual, ¿ustedes se acuerdan de Alex Rodríguez? Sí. Cuando dijo que... Con el clásico. Le hicieron una presión tan grande que no da bujín. No, el hombre le cayó una sal. No, realmente, nada, nada. Le hicieron, no, donde quiera que iban. Pero, Romeo, señores, hay que entenderlo. Él se crió en otro país. Y su madre de otro país. Pero que nadie está diciendo que no. Es el momento de decirlo. El hombre tiene como tres cosas mezcladas en la cabeza. Boricua, americano y dominicano. El momento. El momento. Por que hay... Por que hay... Pero estamos nosotros que lo que queremos es... ¿Cómo es que dijo Alex? Él dijo... Que era americano. No, no, él representó a Estados Unidos. Sí. No que dijo, él representó a Estados Unidos jugando. Que su padre era de aquí. No, ella está preguntando a Alex Rodríguez. Alex Rodríguez. Ajá. Que él representó a USA. A USA. Y se puso la camiseta a USA. Hay unos clásicos. Hay unos juegos mundiales que se dan de béisbol que cada pelotero representa a su país. Y él jugó en contra de aquí, de los gringos, cuando iba al restaurante, los gringos decían muchas cosas porque fue el mundo el mejor pelotero del mundo dominicano. Hasta que él tuvo que decir, no, yo soy dominicano. Sí. Y se tuvo que poner la camiseta de Clásico Mundial de 2008, aunque no jugó, pero lo intentó. Y jugó bien vivo. Pero ese hombre le cayó una sal en ese momento. Que no, que no. Sí. Lo votaron. FAU y FAO. Pero yo creo que siempre cualquier ciudadano, no importa que sea Romeo, vamos a calcular las cosas buenas y las malas. Si las buenas son más que las malas, olvidémonos de ese punto. Y palabras. Es que el dominicano es así, el dominicano es rico. Cualquier cosita que dominicano es que se lo quiera. Chequeo la red y era Romero. Que hay que recordar. Mató el pan, Romero. Realmente se llevó la fama. Que ese video que pusieron ahí, que colgaron ahí. Miren, aquí como quiere es malo, porque antes Romero no venía a los premios. Y se lo comían vivo porque no venía a los premios. Nunca venía. Ahora vino y recibí el premio. Pero el problema fue, Jorge, Jorge, el problema fue, el problema fue, que intentaron hacer una sorpresa. Porque estaban en down los premios. En verdad este año no se vieron. No se vieron. Down significa bajito, como bajito de salt down. Para que no estaba en inglés. Micrófono apagado, falta de iluminación. Claro, es su inglés. Down, bajito. Ya está cogiendo el inglés. Down. Y no sabe. Yo pensé que era down. No sabe, Dicke. Down, bajito. Down. Y vienen y sorprenden con nuestro querido, con el americano Romeo. Entonces Romeo viene. Aquí ningún americano ha venido a hacer conciertos gratis. Mira, y se poncha con la base llena. Se poncha con la base llena. El americano nunca se conforma y tampoco agradece. No, no, lo que está mal está mal. Ese es el problema. Que él lo hizo. Pero que no se descarta. Que él lo ha hecho ya, Romeo. Sí, pero que no se descarta eso de que no se supo manejar. ¿Qué ustedes quieren? Que él dijera bien en los soberanos o que cada vez que tiene un concierto con más de 50.000 personas diga que ama a la República Dominicana. No, él tiene que decir. Yo prefiero que en playas extranjeras. Él no tenía que decir nada de eso. Él no está representando a nosotros. Es más que no venga el premio si quiere. Pero que en playas extranjeras suba la bandera de la República Dominicana. Eso es lo que yo me interesa. Que venda mi color y mi país. Aquí que no venga si quiere. Sí, pero lo dijo mal. Aparte de todos los buenos que él tiene, dijo eso mal. La gente lo vio malo, fue como tú estando en tu país, como que tú no, como que dijera esa palabra de agradecimiento. Es que aquí todo es malo. Es que eso fue muy malo en el momento. Pero todo el mundo, porque no viene el caso. Yo me siento orgulloso, ejemplo, yo me siento orgulloso de este galardón, el máximo galardón de esta noche en mi querida República Dominicana. Me siento más que contento de estar aquí hoy, ya que no venían en otros años y ahora tuve la oportunidad. Muchas gracias. Y ya. Y ahí quedaba. Pero aparte de eso, que a Romeo le va a pasar como a la Rodríguez, que no pone un huevo más cuando a Romeo le pasa también lo que le pasó a Evie Martínez, que nunca decía que era de aquí. Hello, buenas. Y ese día se votó diciendo tanto de esa persona. Buenas. Hello. Buenas noches, princesa. Buenas noches. Buenas noches. ¿Ah, con ella? Ah, conmigo. Veo que esos dos príncipes que están ahí tanto moquillados con Romeo. Parece que Romeo le quitó una novia a ella, pues. No, 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 que lo dijo mal. More, que lo dijo mal. No, que lo dijo mal. No podía decir eso, More. Tú eres mal. Escúcheme, dije buenas noches porque cuando estoy yo de noche casi estoy en un campo. Que caiga noche temprano, ¿verdad? Sí, sí. Gracias, gracias, gracias por llamarnos. Está que lo decía a Romero, que no. Romero no lo ha quitado la mujer a usted, que esos no son los hombros buenos osos. Por eso es que la gente de los campos vive más tiempo y más feliz. En las noches ya hay más atrás. Él está para acostarse ya. A nosotros nos quedan tres o cuatro horas. Tempranoene. ez belertain. P STI UNI, P STI UNI. P STI UNI. dominicano o no es dominicano estaba animal print aquí de dominicano somos así nosotros pero la gente ha vuelto a amar a y lo vuelven a otra vez pero vamos a ver lo que él dijo antes de irme quiero también decir que yo sé que mi madre es nacida y criada en puerto rico tengo un cariño especial por puerto rico y soy nacido y criado en nueva york pero mi corazón se siente dominicano y siempre voy a ser bachatero muy buenas noches señores pero mucho se romano pero está bien romeo está bien pero eso no podía decir porque porque lo que tiene que tú sabes lo que le salía de si hay como dice nosotros dominicanos que se cría en eeuu nosotros no hacemos donde nos da la gana los dominicanos recordemos que lo han dicho pero hay que irse al contexto histórico como se escribió que nació y se crió en eeuu y cuando le preguntaban tú tienes la oportunidad de representar a eeuu y es que no no yo soy dominicano nosotros no hacemos donde nos da la gana el equipo americano no iba a tener oportunidades lo ofrecieron no le ofrecieron el contrato y de topa que participara con el equipo yo concuerdo con jorge en esa parte él no dijo nada malo porque sabe que se crió allá y eso puede decir hay personas como el que se han criado ya pero que se nace creen dominicano latino pero que una persona razonable que razonan tipo jorge dice pero no dijo nada malo pero otro tipo de personas que buscan cualquier cosita porque su corazón se siente dominicano no estuvo mal lo que pasa que está mal interpretado que lo más valioso que tú tienes tu corazón hasta cuando tú te enamoras a que viene eso con los premios lo que él tiene una triple nacionalidad y su corazón está ahora por un lado tiene razón porque él tiene ascendencia borrico entonces los nervios traicionaron yo no creo que sea de nervios hombre que ha pisado los más grandes escenarios del mundo mira mira hay cosas vamos a ver el vídeo de aventura espérate no lo pongan todavía vamos a ver usted mira vamos a ver jorge qué pasó aquí vamos a ver este vídeo por favor indiscutiblemente este es el premio más importante que puede recibir un artista dominicano en su propia tierra quiero dedicar este premio a tantas personas quiero dedicar este premio a elvin polanco que fue el primero en descubrir esta agrupación en un festival julio césar carlos de almací franklin romero franklin medina el malazo quiero dedicar esto a tantas personas no quiero olvidarme de nadie sobre todos los fanáticos yo siempre dije que con este género quería llevar un pedacito de la república dominicana todo el mundo y nos hemos encontrado en la responsabilidad de hacerlo de de que el público que no conoce este género pueda apreciar lo que es nuestro género nuestra cultura me siento orgulloso de ser dominicano me siento orgulloso ser bachatero quiero agradecer a probarte a tantas personas y quiero dedicarle este premio con todo respeto a pero que ahí era dominicano y no ha dejado de serlo pero no tiene la bachata en arte internacionalmente no ahora entonces ahí si era no dijo que no era lo que pasa que el grupo aventura llegó en un avión público y ahora llegó en un avión privado entonces ahí era dominicano y aquí dijo que a que su corazón yo soy dominicano dijo pero ahora no lo es pero según tu deja para ella dijo que era donde dijo que nació pero donde escucha el doctor jorge le da dos veces no mira él es el único artista que no es de aquí nació de aquí que no hablo mentira dijo su corazón mi corazón se siente dominicano se siente yo soy dominicano claro y entonces dijo que mi corazón se siente siempre aquí que fue lo que dijo lo que vimos mi hijo aquí como fue que dijo repite lo que dijo me siento orgulloso de ser dominicano ahora que yo quiero que busquemos la cédula dominicana de y labor y la americana vea dónde nació primero según tú escúchame escúchame dónde por él nació dos veces entonces donde tiene dos residencias y la americana tiene dos él nació allá en dos lados nació él tiene dos esto es cuando se vaya para Estados Unidos va a tener dos